Y ya, baby, aunque me gustes, cojo el plug, hey Esto lo hago por mi club, uh, en mi dream siempre estás tú, uh Regresar a mi ciudad, uh, ir a buscarte pa' llevarte Y nos iremos a Neptuno, Neptuno, de gira por todo el mundo, mundo, yeah No me espinas, no lo digas, yeah En la línea, en la avenida, yeah Incrementa tu partida, jodiendo con varias minas Tranquilito por tu guía, yeah Las heridas son desigual, uh, cuando explicas que algo había, uh Alterando porquerías, billetes, mientras reías, te saliste con la mía Me pediste más tiempo pa' pensar Ahora que estoy en el turno va a olvidarme Quiere abrazarme, de nuevo amarme Aunque yo dije que no iba a concentrarme Estoy ganando como nunca en este business Tengo más bitches que ahora quieren desvestirse Yo me rodeo de los grandes y ya viste, y ya viste Ay, baby, aunque me gustes, cojo el plug, hey Esto lo hago por mi club, uh, en mi dream siempre estás tú, uh, Regresar a mi ciudad Iré a buscarte pa' llevarte Y naciremos a Neptuno, de tú, no La gira por todo el mundo, mundo, yeah Yeah, crew Honey sled, sesiones en Neptuno Bitch for you I'm trappin' en la U Baby plug, hey, no te quema el room Baby plug, hey, me's pintando el pool Ey, bitch, you know I'm trappin' Guardando equipaje, salgo al show con Acti Las capturas son Nikes, baby voy de viaje Desde el sur por aire, baby, ligas grandes Parece que no me gusta, pero estoy loco por ti Contribando con tantos para que tú me demone No es fácil, si fuera así, cualquiera está limiti Uh, tirando el rock hasta que no me le casque Estoy en el abismo, punto de brillarte Tanto una ola que yo pueda sorfear Un movimiento que mucho quiera diga Baby, aunque me gustes, cojo el plug Esto lo hago por mi club Uh, en mi dream siempre estás tú Uh, regresa a la ambición Ir a buscarte pa' llevarte Y nos iremos a Neptuno De tu nombre gira por todo el mundo Mundo, yeah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.